Celebró un año más de vida rodeado del calor de sus hinchas y aunque no pudieron estar cerca de su ídolo, se le ingeniaron para festejar los 28 años de loco. El loco Vargas retribuyó el cariño de los hinchas, regalando su casaca de entrenamiento. Pero de qué manera celebrarían el onomástico de loco, le preguntamos a Pizarro, pero fue el mismo Vargas quien respondió. No, no, tenemos que jugar el viernes, somos profesionales. Universitario, el club que lo vio nacer en el fútbol, le expresó su cariño, al igual que su actual equipo, la Fiorentina, en su página web, también tuvo palabras de elogio para Vargas, en este día especial. La blanquirroja, a través de su cuenta de Twitter, reconoció y le agradeció su entrega y compromiso. ¡Tres tu ropa de loco! ¿Qué le regalarías a loco Vargas? Yo hago un beso, le doy, yo lo beso. Le regalamos todo nuestro cariño, nuestro amor, el apoyo a ese día de partido, porque en ese partido vamos a ganar ese día, ¡vamos! Bastantes aplausos y bendiciones, porque eres un jugador que deja todo en la cancha. ¡Que sea un beso!